Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Rural. Titulares Delegación de la FEDIN, visita al ETCR Antonio Nariño en Icononso. Cooperativa de Excombatientes, firma acuerdo comercial con Curaçao. Intercambio cafetero en el espacio territorial de Planadas. En el marco de la segunda misión de verificación de la implementación de los acuerdos en el componente de enfoque diferencial de género, una nutrida delegación de la FEDIN, Federación Democrática Internacional de Mujeres, visitó el ETCR Antonio Nariño en Icononso, Torima. La delegación internacional desarrolló un intenso intercambio con las excombatientes que habitan el espacio territorial, quienes participaron activamente. La FEDIN, en su carácter de veedora de los acuerdos, reafirmó su compromiso y solidaridad con las mujeres y con los acuerdos de paz. En el marco de la Feria Expo Guajira 2018, la Cooperativa del Espacio Territorial de Pondores en Fonseca, Guajira, suscribió un acuerdo para comercializar sus productos agropecuarios a la isla de Curaçao, la Granja Integral Nueva Colombia. Conformada en Pondores en el marco del proceso de reincorporación, cosecha productos agrícolas que proveen a las escuelas de la Guajira, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas. Ahora también llevará sus productos a Curaçao, isla holandesa del Caribe. En el espacio territorial Marquetalia, en Planadas, Tolima, se desarrolló un intercambio de experiencias de producción de café en el marco del proceso de reincorporación. Al evento asistieron cooperativas de Cauca, Huila y Tolima, que tienen como uno de sus principales productos el café, símbolo colombiano en el exterior y ahora fruto de la paz. Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Durante.